Me llamo María Macho, parió su muchacho, contigo de brazo, contigo de oreja, enraviza la culebra. Me llamo María Macho, parió su muchacho, contigo de oreja, contigo de brazo, enraviza la culebra. Me llamo María Macho, parió su muchacho, contigo de pierna, contigo de brazo, enraviza la culebra. Cortico de pierna, cortico de oreja, me ravita la culebra, que llamaría macho, varios muchachos, cortico de brazo, cortico de oreja, me ravita la culebra. Cortico de pierna, cortico de oreja, me ravita la culebra, que llamaría macho, varios muchachos, cortico de oreja, me ravita la culebra, que llamaría macho, varios muchachos, cortico de oreja, me ravita la culebra, que llamaría macho, varios muchachos, cortico de oreja, me ravita la culebra, que llamaría macho, varios muchachos, cortico de oreja, me ravita la culebra, que llamaría macho. Parió su chato, un pico de oreja, un pico de brazo, detrás de la culebra, se llama María Macho, parió su chato, un pico de pierna, un pico de brazo. Un pico de pierna, un pico de oreja, 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 un pico de oreja A su vez, barrió su chacho, a su vez, cortico de brazo, a su vez, cortico de oreja, a su vez, le da vista a la culebra, a su vez, que llamaría macho, a su vez, barrió su chacho, a su vez, cortico de oreja, a su vez, cortico de brazo, a su vez, le da vista a la culebra, a su vez.